Ahora nos acompaña la doctora Laura Díaz Escobar del Servicio de Nefrología Pediátrica, está adscrita a la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ella nos va a dar, de hecho también está haciendo una maestría en ciencias médicas, hacen mucho trabajo de investigación aquí en esta unidad. El tema es muy interesante, es el de obesidad e hipertensión arterial, situación en pediatría. Adelante doctora Escobar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a dar un vistazo a un tema que está siendo emergente actualmente a nivel mundial, desde hace más o menos 10 años. La agenda del día que quiero revisar con ustedes es epidemiología de obesidad e hipertensión, obesidad e hipertensión, la obesidad y las alteraciones en el ciclo circadiano, que debemos de saber, obesidad, hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda, obesidad y biomarcadores renales, lo que se está estudiando actualmente, y obesidad y nefrolitiasis. Que bueno, eso ya lo tocaron, entonces probablemente ya no ahonde mucho. Bueno, la obesidad es un problema de salud a nivel mundial, esto se ha visto ya desde hace más o menos 20 años que se ha venido estudiando. En México, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, lo dividen por grupos etarios, va de 5 a 11 años de 32.2%, de 12 a 19 años de 36 a 0.3%. Esto es de la encuesta del ENSANUT de medio camino del 2016. También se han comparado con otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, Colombia y Chile, y nosotros tenemos el índice tanto de 5 a 11 años y de 12 a 19 años de mayor obesidad en nuestros niños. La OMS, en un estudio, estimó que para el 2013, o sea, estamos hablando ya de muchos años, ya no ha estimado nuevas estadísticas, que alrededor del mundo, 42 millones de niños menores de 5 años tendrían sobrepeso u obesidad, y esta prevalencia, como ya les había mencionado, se ha duplicado desde 1980. Esta es, por ejemplo, las encuestas, lo que ya les comentaba, el ENSANUT 2016, que es la de medio camino, la de medio camino es porque todavía no se dan los resultados oficiales, a diferencia de la de 2012, y la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años de edad, como ustedes pueden darse cuenta, del 2012 a 2016, pues parecería que en algunos grupos etarios ha disminuido. Está, por ejemplo, en el color rosa son las niñas, en el azul son los niños, y donde se ha visto como mayor índice de sobrepeso y obesidad creciente es a nivel de las mujeres en la etapa de adolescente. Y esta es la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población adolescente igual de 12 a 19 años de edad, comparando obviamente la encuesta previa y la de medio camino del 2016, en donde de igual forma podemos ver cómo han ido incrementando lo que es sobrepeso y obesidad en todos estos grupos etarios. Este es un estudio del 2017, donde se, mexicano, donde se reunieron todas las encuestas de Ensanud de 1988, la del 99, la del 2006 y la del 2012, para sacar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México. Entonces, como ustedes pueden ver, el número, la de preescolares va de 0 a 4 años, escolares va de 5 a 11 años y de adolescentes lo tomaron de 11 hasta 19 años. Entonces, solo en el de preescolares tomaron como factor de riesgo el ser de sobrepeso, como sobrepeso y obesidad, en el resto sí se tomó en conjunto sobrepeso y obesidad para sacar la prevalencia. Y el resultado de esta encuesta fue que evidentemente tenemos un incremento importante nosotros como país en cuanto a sobrepeso y obesidad, especialmente en lo que son adolescentes y niñas. Esto se ha visto más en los… toda esta muestra se tomó de los estados más representativos, tanto de zonas urbanas como no urbanas, rurales del país, y se vio que también en la parte rural de algunos países, de algunos estados de nuestra República, ya se empieza a tener este problema de obesidad que en encuestas previas de Ensanud no se había visto. O sea, antes la población rural no tenía tanto sobrepeso y obesidad como ahorita se está empezando a ver. Entonces, otro estudio que hicieron el doctor Clónder y Flores Huerta, tomaron ocho escuelas de escolar, más o menos de ocho adolescentes, para tomar una… les tomaron la presión arterial de forma casual, por aerómetro, y encontraron una prevalencia en estas ocho escuelas, fueron más o menos 580 niños, de 5.4% de hipertensión, esto fue en la población global, y encontraron obviamente una mayor prevalencia en todos aquellos niños que tenían sobrepeso y obesidad, encontraron que tenían de 6.4 a 6.7 milímetros de mercurio de mayor incremento respecto a los de peso normal en su presión arterial. No sacaron en este artículo como tal la prevalencia de hipertensión en sobrepeso y obesidad, pero sí se referente, por ejemplo, a los de Estados Unidos, que en su población normal su prevalencia de hipertensión va de 2.3 hasta 4.3. Nosotros en ocho escuelas de la Ciudad de México tenemos una prevalencia de hipertensión de 5.4%. Entonces, es una prevalencia elevada. Este es el mismo estudio donde les quiero mostrar, por ejemplo, cómo sí hay diferencia y es mucho mayor el grado de presión arterial en lo que son hombres, a diferencia de las mujeres, y sí hubo diferencias estadísticamente significativas entre los que no tenían hipertensión y los que tenían hipertensión, por eso es que la prevalencia salió bastante elevada en este estudio. Y igual es el mismo estudio donde se puede ver que a mayor edad, mayor prevalencia de la hipertensión y de sobrepeso, que es lo que se corrobora con lo de la encuesta de Ensanud, que las poblaciones de adolescentes, específicamente mujeres, tenemos más riesgo, bueno, tenemos más incremento en prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y aquí ellos hicieron igual la prueba estadística para ver qué factores eran atribuibles a este incremento en la presión arterial, y obviamente fue la edad, ellos vieron que entre más edad, eso quiere decir que adolescentes, tenían más riesgo de presentar hipertensión, sobrepeso y obesidad, y lo que ahorita está también siendo muy de moda, que es el índice cintura, el índice de cintura mayor de la percentil 90, ya también es un riesgo para hipertensión. ¿Qué comorbilidades tiene la obesidad y la hipertensión? Bueno, pues como todos ustedes saben, pues es síndrome metabólico, cardiovasculares y renales. Dentro del síndrome metabólico, a diferencia de los adultos como tal en pediatría, no se tienen específicamente determinados los puntos de corte, y hay cinco autores, por lo menos diferentes, que toman los endocrinólogos, para tomar en cuenta si tiene o no tiene el niño síndrome metabólico. Sin embargo, no hay un consenso específico en pediatría para el cual seguir, solo es importante que cuando nosotros, bueno, sobre todo los endocrinólogos, cuando determinan síndrome metabólico, digan en base a qué puntos específicos y puntos de corte lo tomaron, porque por ejemplo hay algunos autores que para hipertensión, ellos a partir de la percentila de peso, talla y edad 90, ya lo están tomando como un punto positivo para tener síndrome metabólico, y otros sí se esperan a la percentil 95, que estrictamente hablando de hipertensión arterial en niños, pues es, como todos nosotros sabemos, es arriba de la percentil 95 para sexo, edad y talla. Entonces, los componentes de síndrome metabólico a grandes rasgos, que casi todos los autores lo mencionan, pues es una obesidad abdominal, una hipertiliceridemia, el colesterol HDL bajo, la hipertensión y la hiperglicemia. Como les decía, tomando sus bemoles, lo que es la hipertensión, porque algunos lo toman a partir de la percentil 90 y otros a partir de la percentil 95. Dentro de las cardiovasculares, pues evidentemente está la hipertensión, alteraciones en el ciclo circadiano, que ahorita vamos a ahondar más en esto, hipertrofia ventricular izquierda y la aterosclerosis. Los niños también desde… se han hecho estudios y desde los 9 años un niño puede tener aterosclerosis. En cuanto a las renales, pues primero empiezan con hiperfiltración, hiperfiltración renal, posterior glomerulopatía y después ya terminan con enfermedad renal crónica. Entonces, es algo muy importante que debemos de tener en mente, que todas las personas obesas pueden llegar a enfermedad renal crónica, secundaria a la obesidad. Entonces, desglosando primero las alteraciones cardiovasculares, pues bueno, la hipertensión, como ya es sabida, la obesidad extrema conlleva un riesgo 10 veces. Extrema quiere decir, hay diferentes puntos de corte en muchos artículos. Generalmente extrema se lleva a un índice de masa corporal mayor de la percentil 99 y hay algunos que lo toman con dos índices Z, por arriba del valor normal. Pero pues para ponernos más o menos en un contexto, una obesidad extrema es un índice de masa corporal mayor de la 99. Conlleva un riesgo 10 meses mayor de presentar hipertensión, respecto a un riesgo de 4 veces con aquellos de obesidad moderada. La moderada pues va de la percentil 95 a menos de la 99 y los de sobrepeso, que son los de la percentil 85 a la 95, pues tienen un doble de riesgo. Entonces, desde aquí nosotros debemos empezar a identificar a nuestros pacientes por índice de masa corporal, en qué percentil están para nosotros saber qué riesgo tienen de presentar hipertensión. También, asimismo las guías, tanto las europeas, las nuevas del año pasado, perdón, de hace dos años, del 2017, sí refieren que todos los pacientes con obesidad deben de tener la toma de presión arterial en cada consulta, siempre. Y los niños con obesidad que desarrollan hipertensión, también se han hecho diversos estudios, permanecen así hasta su edad adulta. Esto tiene implicaciones porque hay veces que los niños no se detectan hipertensos desde que son niños, siguen progresando y empiezan a tener problemas cardiovasculares en la etapa adulta. Entonces, tenemos pacientes de 25, 30 años que probablemente se estén infartando o tengan muchas complicaciones y todo esto empezó desde la etapa pediátrica. Entonces, como ya les comentaba, desde el 2017 se publicó por la Academia Americana de Pediatría las nuevas guías de hipertensión arterial en niños. ¿Por qué se cambiaron o por qué se modificaron? Porque las previas estaban hechas y estaban tomadas con niños que tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, al percatarse de esto, lo que hicieron fue excluir de la muestra de estudio a todos los niños con sobrepeso y obesidad y quedarse solamente con los niños de peso normal para tomar los nuevos puntos de corte de percentilas de la presión arterial. Entonces, esto trajo como consecuencia que disminuyeran los puntos de corte de presión arterial más o menos 3 milímetros de mercurio. Probablemente dirán, no, no es mucho. Pero sí, este estudio que se publicó en el 2018, lo que hizo fue qué implicaciones tuvo esta disminución de puntos de corte en las guías del 2017. Además de que las guías del 2017 lo que hicieron en adolescentes a partir de los 13 años fue que se homogeneizaran con los de adultos en cuanto a presión arterial. Antes se tenían percentilas desde los 13 hasta los 17 años, 11 meses, que serían los 18, parasistólica y diastólica. Después de la del 2017 ya son 130-80, 130-90, 140-90. Para que se fuera más fácil identificar a todos estos pacientes comparándose con la de adultos. Entonces, en esta revisión que hicieron, qué implicaciones tenían los nuevos puntos de corte de las guías nuevas de presión arterial al quitar a los pacientes que tenían sobrepeso y obesidad de esta muestra, fue que se hizo un estudio con 364 pacientes y la obesidad estuvo presente en 213 participantes y también había sujetos con diabetes meditus 2. Y lo que hicieron fue que al clasificar con las nuevas guías, incrementó la prevalencia de hipertensión de 13% cambiando de estadio. Por ejemplo, si el primero había, en las guías previas, los pacientes estaban, también lo que se cambió fue, ya no se llama prehipertensión, se llama presión arterial elevada. Entonces, si algunos pacientes estaban en presión arterial elevada, automáticamente pasaban al estadio 1. Los que estaban en el estadio 1 pasaban al estadio 2. Y sí tiene implicaciones en cuanto al abordaje, porque en cuanto al abordaje, cuando tú entras en un estadio 1 de hipertensión, es necesario realizar un ecocardiograma para buscar daño a órgano blanco. Entonces, al no estar en este espectro de enfermedad, pues no te lo hacían. Entonces, lo que ellos vieron fue que se incrementó el daño a órgano blanco al buscar esto en los pacientes que fueron reclasificados. Entonces, encontraron más o menos una de las previas, que son del forward report a las guías del 2017, encontraron sí un incremento en 11%, bueno, que fue estadísticamente significativo, para hipertrofia ventricular izquierda, al reclasificar a los pacientes y hacerles de forma más temprana el ecocardiograma. Y bueno, de las alteraciones del ciclo circadiano, pues ustedes saben que la presión arterial durante el sueño disminuye. Nosotros entramos en metabolismo basal y también la presión arterial baja, debe de bajar. Lo normal que debe de bajar es aproximadamente más del 10% de lo que nosotros tenemos durante el día, ¿no? Entonces, ahí ya se ha estudiado también desde las personas con diabetes y posteriormente se empezó a ver que los pacientes con obesidad no presentaban esta disminución en la presión arterial nocturna. En donde se ha estudiado más es en diabéticos tipo 1, tipo 2 e hipertensos. El descenso de la presión arterial nocturna, o sea, este se llama dipping en inglés, él conlleva un daño a órgano blanco, específicamente se ha estudiado como tal, la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que no disminuye esta presión arterial porque pues finalmente no es tan fácil de medir? Se necesita hacer una monitorización ambulatoria de presión arterial que es colocando un aparato que toma la presión arterial durante el día y durante la noche. Entonces, durante el día y durante la noche está tomando mediciones, durante el día cada 15 a cada 20 minutos y durante la noche más o menos cada 30 minutos y de ahí el mismo software saca una carga que tú la tienes que poner de acuerdo a todas las percentilas que hay para el monitor de presión arterial ambulatoria para que tú veas si la carga de presión arterial es mayor del 25%, automáticamente, bueno, el paciente tiene hipertensión. Y por medio de la sistólica con la diastólica, al hacer la fórmula, se tiene que dar tanto de sistólica como de diastólica la disminución de más del 10%, de, bueno, mayor del 10% de disminución en la presión arterial sistólica y diastólica. Si no la encuentras, eso quiere decir que tu paciente tiene ausencia de la disminución de la presión nocturna y que tiene riesgo de tener daño a órgano blanco. Entonces, amerita un ecocardiograma en búsqueda de este. E inicio de tratamiento farmacológico, evidentemente, porque eso se llama hipertensión nocturna. Y estos son todos los demás estudios que se han hecho, basados en todo lo que les estoy diciendo. Vienen estudiándose todo este fenómeno desde el 2001 hasta el 2016. El que más ha escrito también mucho sobre monitoreo de presión arterial es el doctor Flynn. Sobre todo el LURBE es también el que ha escrito mucho de hipertensión y obesidad, porque ha visto muchísimas alteraciones en estos niños. Ahora, el mecanismo causal de esta ausencia de descenso en la presión arterial nocturna no se sabe. O sea, se dice que es la hiperinsulinemia, la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Como ustedes pueden darse cuenta, algunos pacientes obesos cuando les llegan a la consulta a veces tienen frecuencias cardíacas altas. Eso también a veces es por el sistema nervioso simpático elevado. La función vagal puede ser por la hiperleptinemia también, los neuropéptidos, la natrioresis nocturna o la actividad del sistema reina angiotensinal, dosterona. Todos estos son puntos de investigación que apenas se están desarrollando para saber el mecanismo específico en los pacientes obesos, qué es lo que evita que durante la noche ellos tengan esta ausencia de descenso. ¿Cuánto más o menos de porcentaje se ha visto? Hasta 50% de los pacientes obesos no presentan esta disminución en la presión arterial nocturna y esto conlleva a un riesgo cardiovascular porque los lleva a hipertrofia ventricular izquierda. Y bueno, hablando del corazón específicamente, obesidad e hipertrofia ventricular izquierda, la elevación de la presión arterial es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Eso ya se ha visto en niños y en adultos. El incremento de la masa ventricular es utilizado como un marcador subclínico de daño a órgano blanco debido a que se ha encontrado hipertrofia ventricular izquierda hasta en el 30% de los niños con hipertensión. Y también es importante que, por ejemplo, los niños con síndrome metabólico, en un estudio que hicieron aquí en México, encontraron hasta un 41% de hipertrofia ventricular izquierda en niños con síndrome metabólico obesos. Entonces, también es un punto muy importante. Y también algo es que la misma obesidad, o sea, el mismo exceso de peso que se tiene en el cuerpo, por estos cambios que se tienen, puede conllevar a hipertrofia ventricular izquierda. O sea, el solo ser obeso te puede llevar a que te crezca el corazón. No hay necesidad de que estés hipertenso. La hipertensión va a sumar a la obesidad este factor de riesgo para que tú puedas tener hipertrofia ventricular izquierda. Lo que ya les había comentado, que la hipertrofia ventricular izquierda en niños obesos ha reportado de un 30% hasta un 41%, es bastante elevada, por lo cual es que tenemos que tener en cuenta mucho esto. Y el uso de ecocardiograma, pues esto siempre se ha visto en todas las guías de hipertensión, en la europea, en la canadiense, en los Estados Unidos de la Sociedad Americana de Pediatría, en donde idealmente ellos dicen que deberían detener todos los pacientes una vez que se detecta la hipertensión, el ecocardiograma basal, para que de ahí se puedan seguir dependiendo cada 6 o cada año el seguimiento para ver cómo va la hipertrofia ventricular izquierda, si la tiene, si no, no. Pero sí es importante que todos los pacientes cuenten con un ecocardiograma en búsqueda de daño a órgano blanco. Y bueno, lo de la aterosclerosis, que era lo que ya les había dicho, los niños tienen aterosclerosis, y más cuando tienen el colesterol de mala calidad elevado y el bueno de bajo. Entonces, se han hecho estudios, aquí no se los puse, pero hay un estudio donde tienen niños desde 9 años de edad ya con aterosclerosis. Entonces, son todos esos pacientes que a los 25, 28 años sin cuestión alguna se están infartando. Entonces, la obesidad y alteraciones renales, esto es un poco más rápido, porque obesidad y alteración renal es todo un tema. Hay muchísimos artículos en donde, pues, ya se ha visto cómo es que daña la obesidad al riñón. Evidentemente, la principal causa o la principal lesión causante de la obesidad es una glomérula esclerosis focal y segmentaria. Es una lesión que es cicatrizal, o sea, lastima el riñón y lo que hace es, todos los glomérulos se empiezan a hacer cicatrices y se van perdiendo poco a poco. Primero empieza la hiperfiltración. Ustedes van a ver que sus pacientes van a tener unas creatininas muy bajas o van a tener tasas de filtraciones glomerulares de 140, 160 y posterior van a empezar a disminuir. Eso es porque las nefronas empiezan a esclerosar y entonces empieza ya como tal, desde la hiperfiltración ya es daño renal y ya después que empieza a disminuir, pues, es mucho más la progresión de daño renal. Entonces, todo esto los lleva a enfermedad renal crónica. Entonces, una persona obesa puede tener enfermedad renal crónica, sí la puede tener, que es lo que muchas de las veces no saben. Y, bueno, este autor demostró el efecto del índice de masa corporal sobre el riesgo de presentar enfermedad renal crónica en un acorde de 330.252 sujetos, pero en un seguimiento a 20 años. También por eso es que no nos damos cuenta mucho de qué tan grave es esto, porque el daño hacia el riñón es muy lento, sí lo va a pasar, pero a veces puede llegar hasta tardar hasta 20 años. Por eso es difícil hacer estudios como tal de seguimiento porque son cortes que se tienen que seguir por muchos, 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 muchos años para llegar a ver un desenlace como tal en cuanto a enfermedad renal. Y CERNOS observaron también un incremento de albuminuria y beta-2 microglulina en sujetos con obesidad comparados con sujetos sanos, lo que apoya la existencia de un daño glomerular y tubular en estos pacientes, por lo que ya les había comentado. ¿Y qué biomarcadores renales teneron? Este autor, Gochner, se ha estado estudiando si existiera algún marcador específico para, en estos pacientes como tal, obesos, que nos diera algún, pues, una luz amarilla de, ay, se está empezando a dañar el riñón y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero los reportados son los que en muchas otras más enfermedades como lesión renal aguda y lesión tubular intersticial y todas se han reportado, o sea, que son el NAG, el NGAL y el KIM-1 son los que siempre han estado saliendo reportados, que es por cualquier inflamación. Entonces, yo no los consideraría como tal específicos de obesidad porque, pues, también aparecen en muchísimos. Hasta ahorita no se ha encontrado como ningún específico para obesidad. Y el KIM-1 y el NAG aparecen en el túbulo proximal y en el túbulo distal está el NGAL. Y, bueno, esto también es muy importante que nos quede claro. Nosotros tenemos una programación renal y cardiovascular. Desde el periodo neonatal, por eso es importante la historia clínica. Si nuestro paciente tiene antecedente de prematurez, tiene antecedente de bajo peso al nacer, tiene menor número de nefronas. Entonces, su vida útil del riñón va a ser menor. Y si a ustedes les llega obeso, pues, se le va a disminuir a casi la mitad esa vida útil renal. Y eso todo viene ya programado. Entonces, si en el periodo juvenil nosotros tenemos sobrepeso, podemos empezar a tener hiperleptinemia, diregulación intrarrenal del sistema renina-angiotensina, aldosterona, diregulación también intracardíaca y incremento, obviamente, lo que ya les había dicho, hipertrofia ventricular izquierda. En la adultez, igual, si el sobrepeso continúa, y estamos hablando de sobrepeso, no de obesidad, igual, hay inflamación intrarrenal, que lo que les decía, incrementa la cicatrización a nivel renal por todas estas citocinas, hay aumento intrarrenal de macrófagos, apoptosis intrarrenal por la hiperfiltración, después empiezan a morir las nefronas, glomerulosclerosis y, obviamente, empieza ya lo que es el daño renal y, pues, ya para la etapa adulta, pues, ya esperamos que tengan un daño renal ya irreversible a nivel crónico, ¿no? Entonces, todo esto es porque no sea la obesidad, que es como lo que yo siempre les he dicho, es un factor de riesgo modificable. Todo esto se lo pueden evitar los pacientes. Si los pacientes bajan de peso, les baja la presión arterial. O sea, y eso ya también se ha demostrado en muchísimos artículos. Si mejora el peso el paciente, va a mejorar la presión arterial. Entonces, eso es algo muy importante que nos debe quedar claro. La obesidad es una enfermedad y todas sus comorbilidades que pueden ser prevenibles. Y esto es desde el bebé o desde el niño que ustedes están viendo que tiene obesidad. No es bonito un bebé obeso. Entonces, a todos los pacientes, es lo que yo más bien quiero que se lleven de esta plática, que todos los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, pues, se les debe tomar siempre la presión arterial y siempre deben de verlo en las percentilas para ver si le quedan para la presión y si no, mandarlo al especialista. Considera en caso de confirmar presión arterial elevada o hipertensión, realizar un ecocardiograma inicial en búsqueda de hipertrofia ventricular izquierda, por lo que ya les había dicho, y es necesario que siempre cuenten con un seguimiento de función renal. Por eso les digo que al principio los pacientes tienen una función renal adecuada para decir, ay, no, está súper bien, la creatinina está perfecta y así, pero pues no está tan bien porque ya empezó con hiperfiltración y va a llevar a desencadenar enfermedad renal crónica. Y la hipertensión en los pacientes obesos es muy frecuente, no es tan infrecuente y sobre todo la hipertensión enmascarada, la hipertensión enmascarada es aquella que cuando nosotros se las tomamos en el consultorio no aparece, o sea, están normotensos, pero durante la tarde o la noche pueden estar hipertensos por lo que ya les había dicho por todas estas alteraciones en el ciclo circadiano. Entonces, sí se recomienda en las guías que se les realiza para confirmar o para no valorar que nuestro paciente obeso no tenga esta hipertensión enmascarada realizar una monitoreación amulatura de presión arterial para descartar esta patología porque esto los lleva a daño a órgano blanco. Y pues ya, eso es todo. ¿Preguntas? A ver si te acercas por acá, te lo paso porque si no, no te van a escuchar en la red. A ver. Está muy sencillita pero yo tengo una duda porque he llegado a tener, bueno, soy nutrióloga y he llegado a tener pacientes pediatristianos pero yo siempre les tomo su tensión arterial porque trabajo con cardiólogos. Mi duda es ¿cuánto tiempo tengo que pasar para poder decirle o derivarlo al cardiólogo? Por ejemplo, que yo veo que tiene presiones superiores al percentil, entonces, ¿en qué momento yo decido ah, ya te derivo con un cardiólogo? De hecho, para hipertensión, el diagnóstico de hipertensión como tal, son tres mediciones en tres ocasiones diferentes que le quede ya sea en la percentil 90 que es presión arterial elevada o ya como tal hipertensión. Claro que si tú tienes ya desde la primera una hipertensión grave, por ejemplo, que tienes un niño pequeño y te sale con 140, no te esperas, en ese momento lo derivas porque ya es una hipertensión estadio 1 y 2, entonces, no te esperas las tres mediciones diferentes. O sea, es lo mismo que con los adultos. Ah, bueno, gracias. Más o menos. Pero siempre viendo las percentilas para talla, edad y sexo, nosotros nos estamos guiando por las de la Academia Americana de Pediatría del 2017, que es súper importante porque a veces creemos de ah, sí le queda, pero ya cuando ves la talla, porque nosotros somos más pequeñitos, los mexicanos tenemos menos talla, entonces, por eso es importante ver el percentil de talla para nosotros ver si le queda o no esa presión arterial. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias. Ok. Ok.